Las 8 y 30 pasado meridiano, Alfredo Leonardo en concierto. El cantautor Alfredo Leonardo estrenó su disco Ya Vengo en el Teatro Mayabeque del municipio para el disfrute de la población winera. Otros músicos e intérpretes de la ciudad apoyaron a este cantante que transmitió todo su sentir en el concierto. El público fue su mayor crítico y su mejor halagador cumpliendo el papel de jurado. La noche fue todo un éxito para Alfredo Leonardo que no olvida sus raíces, la tierra que lo vio nacer y así lo contempla en su disco. Jorge Hernández y Nurelis Acosta, Telenoticias en S.T.V. La noche fue el que me quedó en el Teatro Mayabeque del año. El Teatro Mayabeque del año.